drone armadillo cómo funciona pues principalmente este drone te da puntos de defensa o sea si tienes un robot tanque este drone literalmente convierte aún más tanque a este robot la habilidad funciona de esta manera 15 puntos de defensa por capturar una baliza 15 puntos de defensa por hacer kills o matar a un enemigo entonces eso va sumando va sumando va sumando mientras más balizas mientras más kills hagas en el campo de batalla tu robot tendrá muchos puntos de defensa y de forma literal va a ser indestructible